Hola amigos como estan? Estamos en un nuevo video aqui en mi canal Por supuesto transmitiendo un juego mas de FIFA 18 Y bueno en el cual vamos a mostrar una nueva alineacion que tenemos Para ver si podemos ya ascender a lo que es la división 6 Recuerden que estamos en la división 7 Y bueno jugando un par de partidos la verdad es que me fue un poquito mal Tuve que repetir hasta la división 8 Otra vez volví a subir a la división 7 Y hoy vamos a buscar subir a la ya división 6 Tengo algunos jugadores que quisiera mostrarles Antes que nada quisiera mandarles saludos a todos mis alumnos de colegio independiente Claro que si, un saludo a todos Estamos comenzando este proyecto para lo que es la monetización del canal Y saludo tambien para mis alumnos de la secundaria 15 Alverainstan para todos los que han mostrado su apoyo hacia mi canal Muchisimas gracias a todos mis alumnos Que en este bimestre la verdad es que se leo bastante bien Los felicito a todos, la verdad es que subieron mucho su promedio Y bueno para ustedes este video Aquí tenemos en la alineación a un jugador que se llama Lanzini Que es de los mejores mediocampistas Y hoy he abierto el FIFA 18 y me acaban de regalar a este defensa Este como color rosa que ustedes ven aquí que se llama Jones Y pues bueno vamos a ver que tal resulta este Jones Vamos a buscar a nuestro primer rival Vamos a ver si podemos ganar hoy un partido Vámonos al menú principal Vámonos a poner un juego Y bueno vamos a buscar a nuestra primera victima del dia de hoy Espero no ser yo la victima Y que me metan por ahi de unos 8 o 10 goles Esperemos que no La verdad es que he estado probando con otros jugadores Otros amigos que se conectan online Y la verdad es que juegan bastante bien Ya tienen bastante practica Son de los que se llama nivel pro Yo la verdad es que soy amateur No juego muy bien Oh ya pescó al primero Y mira nada más Tiene el logotipo del club Pachuca Ahora si que va a ser un América Pachuca Y bueno me voy a cambiar el uniforme blanco Porque el al parecer va a poner el uniforme negro Y bueno delanteros tenemos a Bardi Nosotros al de Corea que se llama Son Son muy buenos delanteros El por aquí veo bueno 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 Que tiene puros de la liga De la liga inglesa De la Premier League No reconozco por ahí alguno Ah tiene a Son igual que yo Y tiene el mismo defensa Que le acaban de regalar a Jones Parece que a todos nos regalaron a esa defensa Todos tienen esa defensa color rosa Y bueno vamos a ver De que data este partido Esperemos Ganarlo Y bueno el saca Tiene el régimen Sterling Otro gol delantero igual que yo Llega Gana Domina bien el balón La verdad es que lo domina bien No me quejo Ya tenemos el balón Ok Chin Se la acabo de regalar Se la acabo de regalar Se puede venir el gol de él No 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 Sácala Sácala por favor Sacamos el peligro Y bueno en la media cancha No la puedo tener No sé por qué La vuelve a recuperar él Juega bastante bien este cuate Digo Llevamos segundos O sea depende del Google No muy bien pero bueno Vamos a tratarnos por la banda Ok Me la quita Dios Dios me la quita Se mueve bien este cuate Defiende muy bien Me llevó Me llevó Me ganó la espalda Tío Walcott Y se lo mandó con el Gundam Style Ya voy perdiendo 1-0 Es que les digo Estos cuates ya son como nivel pro Y la verdad es que Si tienen Muy 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 buen juego Y bueno Pues vamos a tratar de De remontar esto O de no perder Al menos tan gacho Bien Vamos jugando con las defensas Marcos Rojo Aquí tenemos a Jones Tenemos a Musa Y aquí tenemos a Zapacosta Esta defensa que la verdad Es rapidísimo La verdad es que Zapacosta ha metido Buenos goles No lo quiero subir tanto Porque no sé Dios Estaba en el área No quiero subir mucho Mis defensas Porque se ve que este cuate Si es muy rápido Entonces Pero bueno Ahí lo tenemos Ahí está Son Son Tocando para Bananhold Sterling Goal Ahí está el mío Ahí está el mío Pirota por atrás Doble mortal Ahí está el festejo Ahí está el primer gol Raheem Sterling La verdad es que Sterling juega muy bien Es bastante rápido Es bastante aceptado Al igual que Bananhold La verdad es que no me quejo De los que tengo Quisiera tener uno mejor Como Lionel Messi Pero todavía no me alcanza El dinero Las monedas que tengo Virtuales todavía no me alcanza Pero bueno Ahí está Raheem Sterling Respondiendo Monos grandes Raheem Sterling Vamos a tratar de Remontar esto De que no nos metan otro gol O de mantener el empate Lo más que podamos Que ahora El empate ya no se ha vuelto Conformismo Más bien Es una táctica El empatar un partido Pero bueno Aquí vamos Al empate Mignolet Nuestro portero Mignolet Un portero Pues bastante mediático Bastante La verdad es que no No hay mucho que destacar Pero si de repente Tiene unos despuntes Pues muy buenos La verdad es que si Si es buen portero Mignolet Vardy Costa el segundo Señor y señores Vardy 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 Por el centro Me fui Lo estoy atacando Por el centro Porque veo que Él tiene laterales Muy abiertos Y todos se jalan Por el laterales Por eso la táctica Puede atacarlo Por el centro Pero bueno Ahí está Vardy Otra vez Media vuelta Bueno en medio giro Le gana la espalda La defensa Y Vardy saca un tiro Que la verdad Pues si el portero Nada que hacer Nada que hacer El portero Ahí está el 2 a 1 Señor y señores Vamos No sé cuántos partidos Me faltan Para subir a la división 6 Pero bueno Esperemos que No nos falten muchos Aquí viene Vardy Ese es el defensa Claro que si Nuestra defensa Respondiendo Si Vámonos Zapacusta Este es bastante rápido La verdad es que No quiero cansarlo mucho Dios La he perdido Ahora somos 2 contra 2 Perdí el balón Ahí tontamente La verdad es que No sé Se perdió la sorpresa Se perdió la sorpresa Los mantuve ahí Vardy Señoras y señores Vardy Vardy Nada No lo puedo llevar Al solito Pensé que Puede ser la jugada Yo solo Pero creo que Creo que salió Contra el procedente La perdí Y ahora se viene Al ataque Que el ataque Tiene muy buenos jugadores Disparo de lejos Nada Se volvió loco Pero bueno 26 minutos ahora Estamos Estamos tratando De mantener el marcador Lo más que se pueda No quiero Adelantarme mucho Pero Creo que se me va a empatar Porque Tiene muy bien parada Su defensa No creo Tiene buena defensa En los laterales No le puedo llegar Por la lateral Ya me di cuenta De eso Él es más rápido Que yo en la lateral Entonces voy a tratar De llegarle por el centro Lo que sí es que Él tiene sus laterales Muy abiertos Y eso es una desventaja Para él Porque jala Dos jugadores Al mismo tiempo Y bueno Eso me ayuda A mí a entrar Por el centro Ahí está Nada de falta Nada de falta Vámonos Corriendo Van a hold Corriendo por la lateral Es que es lo que les digo Él tiene jugadores Rapidísimos En la lateral Y de verdad Oh Tunnel y pase Nada Salió un pase ahí Para un baile bonito Pero listo Que no pasa ahí Y Walcott es rapidísimo Se viene Walcott Amignolet El portero Sí Y bueno Que viene aquí El portero Consciengli De la liga primer Muy bueno Yo quisiera Consciengli La verdad En mi equipo Es muy buen Mediocampista Pero está muy caro Este cual Tiene jugadores De esta calidad No sé Le he invertido mucho dinero A este juego Tiene muchos jugadores Muy buenos Ojalá yo pudiera tenerlos Dios Me bloque ahí A la mitad A la mitad A la mitad A la mitad Saqué de ellos La sacó mi jugador Él también tiene a Son Este coreano Que la verdad A todos los que manejamos La liga inglesa Nos ha funcionado Este Son Viene de Corea Me parece Y De los mejores De los mejores Laterales Izquierdos Que puede tener FIFA Muy rápido Muy Muy veloz No ¡Hualco! Chin Me empata Me empata el partido Se los dije Se veía venir Tiene jugadores Por la lateral Muy rápidos Es más rápido Que yo en la lateral Y Bueno Sale Che Hualco Vamos a calmarlos Por favor Ok 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 Pasamos Vamos a manejar El balón Por el centro Vamos a tratar De que sea por el centro Porque como les digo Él tiene jugadores Muy hábiles La vuelvo a perder La vuelvo a perder Otra vez Sus laterales Me vuelven a Dios La retuvo Mignolet Que si no Ya estaríamos hablando De una remontada Bárbara De él Pero bueno Que no pasa nada Otra vez Este coreano Son Ya me dio Comenzón En mi mano Bueno Vamos a Tratar de Mantener el marcador Lo más que pueda Porque este Este tío Si sabe Sabe jugar Sabe lo que hace Otra vez La vuelvo a perder Antes de llegar A la media cancha Eso me Afecta Porque entonces Llegan a mi área Como 3 o 4 de él Y entonces Ya no Ya no puedo Yo hacer mis jugadas La verdad es que Si me afecta Otra vez Son Me la vuelve a quitar Soy muy lento En el medio campo Él es muy rápido En la lateral Me está agarrando Por las laterales 2 a 2 Se acaba el primer tiempo Señoras y señores Si Ahí vamos Ahí vamos No estamos tan Estamos tan Están perdidos Tío Walcott En la mira Se perfila Para ser el mejor jugador Y bueno Vamos a ver Si aquí nos envención Tenemos otro Defensa Que no sea Jones Porque Jones Como que no me No me terminó De convencer Cabasele Bueno este no No me traje a No me traje al otro Defensa Vamos a dejarlo A Jones Y Tenemos a Alex Hunter Uno de los De los De los principales Para hacer historia En este juego Y bueno Tenemos a izquierdo Vamos a dejarlo Por el momento Si yo creo Si yo creo que Si estamos bien Estamos dándole partido No creo La necesidad De meter a otro Por ahí El minuto 70 Intentaremos Meter a Andrés Guardado A ver si Nos puede dar Una mejor opción De velocidad Al ataque Me la vuelve a quitar No puede ser Bacayoko Tiene a Bacayoko O sea un jugador De renombre Carísimo En equipa Mignol El porcero Si La Tiene Son Sigue señores Perdón si a veces Me quedo muy callado Pero es que la verdad La concentración aquí Hay que ser bien mediáticos Porque Miren ustedes Cómo toca Cómo toca Me abarrí tarde Le iba a dar Pero no No me gusta ser cochino También en las En las En las jugadas La verdad es que no No me gusta ser faltoso La verdad es que Me gusta jugar limpio Siempre he jugado limpio Espero que se lo hagan Ustedes amigos Los que están viendo Jugar limpio Siempre jugar limpio Si vas a ganar Yo digo Si vas a ganar Gana bien Sin tramposadas Ahí está Jesús fue fuera de lugar No fue fuera de lugar Gabriel de Jesús La mete Ya nos van ganando 3 a 2 La verdad es que Sabía 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 que nos iba A A ganar Bueno 3 a 2 Voy perdiendo Estamos dando Un buen partido Pero la verdad es que Este cuate Ahí sabe jugar Luego luego Se sabe mover A los jugadores Y bueno Lanzini se quería meter Hasta la cocina Con todo y trastes Pero que bueno Es que les digo Estos laterales Que él tiene Están Están Rapidísimos Yo la verdad es que Juego más táctico Yo no juego tanta velocidad Yo juego más táctico Él juega más veloz Y la verdad es que Hoy le dio mucho mérito A él Minuto 58 Otro tiro de esquina Vamos a ver Portero La verdad es que También estoy pensando Cambiar al portero Díganme alguno De preferencia Algún portero Que juegue En la En la liga inglesa En la Premier League O que sea de Inglaterra A lo mejor juegue en España A lo mejor juegue En la liga portuguesa Pero que sea inglés Para que haga química Con mi equipo Y este Miren Otra vez la volví a perder Es que no entiendo Por qué esos jugadores Son tan Tan habilidosos Oh Zoom No la pude No la pude jalar ahí Me ganó el cuerpo Es que les digo Que sus laterales De él están Raheem Sterling Tío Walcott Bueno Y luego Son Otro rapidísimo Ok A Son ya lo conozco Ya sé que su juego Es muy táctico Por eso ya casi no Pero lo que ha sido Walcott Y Raheem Sterling Son muy rápidos Los que tiene Dios Ahí está Sí Es que me tiene Abajo en jugadas No he tenido Llegada Todo el segundo tiempo No he tenido Ni una llegada A su A su portería La verdad es que Eso me preocupa Porque Porque Eh Con 100 Me la quita Dios mío He engomeado He engomeado Y bueno La mela No 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 estoy haciendo Los jugadores Muy rápido Tengo que hacer Más lento Y táctico Me está ganando Por velocidad Este cuate Y Eh Me ganó La espalda Otra vez Mignolet Se le atoró En las patas A Gabriel De Jesús Pero Se le atoró En las pies Pero bueno La verdad es que También mi portero Hace lo suyo No No hay que quitarle Créditos a mi portero Otra vez Me la vuelven a ganar Dios mío No puedo pasar De la media cancha No 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 entiendo Marcos Rojo Mujer Recupera Bien Ahí se hacen pelotas Todos Se arman La revambaramba La recontrachifla Gabriel de Jesús Dispara Algo pequeñito No hay que lamentar Vámonos Saca el portero Mignolet Mignolet Otra vez Gabriel de Jesús La recupera Vámonos Bardi Nada Le pega a Bardi No puede ser Son le pega Tampoco Oh Estoy a punto de hacer El empate No puedo hacer El empate Minuto 80 La verdad es que No tengo tiempo Ahí está un jugador Un Walcott Wow No puede ser No puede ser Este Este marcador Porque también he llegado Bueno también he conseguido Llegar Pero Creo que no he sido Lo suficientemente bueno En esta ocasión No creo jugar bien Al FIFA La verdad es que Esta tarde me fue mal Dios mío No puede ser Me estaba metiendo hasta adentro Pero no pude Se lo quité ahí Al borde del área Si no Este cuate Yo creo que Me pulveriza Ahí con el 4 Esa falta Señor Arbitro No la ve No la ve El arbitro Ya la marcó Ya la marcó Muy tarde No sé qué marcó Pero bueno Después de mi lesión Y después de que llegan Los camilleros Y las mulas Y todo Ya se le ocurre Marcar su 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 falta Y bueno Aquí viene Y nada Señoras y señores Nada Nada que lamentar En este tiro libre Indirecto Portero Muy bien Portero Saliendo a dos puños Vanano También es de los altos De los grandes Muy bien Marcos Rojo Defendiendo Como debe de ser No Esa falta Esa falta Se está barriendo Pero de lo más feo Y no le No le marcan nada Esas faltas Del mío Pero si yo me le barro Me va a marcar Seguramente Entonces Se acabó Se acabó El partido Señoras y señores Ya lo que digamos De aquí sale sobrando Perdimos Perdimos este partido Y bueno Creo que estábamos Al borde de la división 6 Creo que no nos va a alcanzar Para subir O no lo sé O tal vez Necesitamos uno Para la copa Ahorita vamos a ver Cómo vamos Oh sí Nos faltaban dos puntos Si hubiéramos ganado Este partido Hubiéramos ganado El título Pero nos fuimos sin título Simplemente ganamos El torneo Y hemos subido Ahí dice Bien hecho El logro del ascenso Enhorabuena Wow A la sexta división Creo que estamos En la división 6 Sí División 6 Aquí está División 6 Sí Vamos a ver un partido más El primer partido De la división 6 A ver qué tal nos va Quiero ver cómo están De cansados mis jugadores La verdad Sí necesitan un Un refresco por ahí Vamos a ponerles Un artículo de Subirles la velocidad Y la salud De mis jugadores Están carísimos aquí Para comprarles Salud a los jugadores La verdad Vean ustedes Estos que dicen F física equipo Este es por jugador Y este que estoy Signalando ahora Dice F física por equipo Y cuesta 3 mil O sea 3 mil Monedas Este cuesta Dios mío De verdad Es un robo Ok Vamos a ver si este Lo podemos comprar Por 1700 monedas Entonces Ya jugamos 1700 monedas Vamos a ver Si lo podemos comprar En este momento Este Este contrato De forma física Ahí dice Que restan 20 segundos Para poderlo comprar 19 18 Ahí está bajo Donde hay este tiempo Restante Es lo que nos queda Para que ningún otro Jugador online Lo compre Que esta carta Ya sería Mía Y se la puedo aplicar A todo mi equipo Para aumentarles La salud Y el descanso Y que el siguiente partido Pues los jóvenes Descansados Perdón Ok Forma física Del equipo Parece que la carta Ya es mía Si Ya es mía La carta A continuación Se la vamos a aplicar Al Al equipo Vamos a esperar Que actualice la carta Ok Aquí nos aparece Y Bueno 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 Me parece que no la he aplicado No, no la he aplicado Aplicar entrenamiento Ok Creo que tengo que ir por ella Hasta la parte de Mercado Permítanme ustedes Aquí está Traspasos Un artículo ganado Aquí está la carta Que acabo de comprar Y se la vamos a asignar A Aplicar consumible Aplicárselo a todo el equipo Para que les quite lo cansado Y al siguiente partido Lo podemos jugar Ya descansado Los jugadores Y bueno Vamos al siguiente partido Aquí en online Vamos a darle a jugar partido Y vamos a cambiar El defensa rosa Que la verdad No me gustó No es que sea malo Sino que lo voy a dejar Nada más Aquí en la Aquí en la defensa Voy a meter el que tenía Que era Kane Que para mí es Buen defensa Muy buen defensa Y bueno Vamos a quitar A Williams Así le vamos a dejar Nuestra relación Parece que así está Muy bien Por ahora Nuestra relación Aquí nos falta un contrato Hay que meterle un contrato Porque esto de FIFA 18 También se trata de ver Los contratos De los jugadores Estamos ya con el Segundo partido Nuestra segunda víctima Bueno El primero yo fui la víctima Se me cortó la cámara Se los voy a tratar De narrar Porque ahorita Bueno Se me cortó la cámara Y pues Yo creo que voy a empezar El video El segundo partido Vamos empezando aquí Con Zapacosta Por el lateral Claro que sí Ahí viene El Ancine Y me lo que empieza Otra vez para Zapacosta Otra vez acá Ahí está Bardi abierto Bardi 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 Nada El portero Jones Termina desviando el partido Y bueno Empezamos así Este partido La verdad es que fue Bastante Bastante mediático Porque también tiene Laterales muy buenos Ahí vemos Saliendo el portero Con los dos puños Y se veía este equipo Tiene muy buenos laterales No sé por qué Todos se apuestan En FIFA Los laterales Yo la verdad es que Me gustan más los Los centros delanteros Siento que tienen más Táctica de disparo Y de drible Y bueno Aquí veíamos a Al contingente Taconcito Nada El portero La tapa Mignolet Sin problema Alguno por el Funducecito Abrimos por la lateral Claro que sí Ahí vemos Cómo toca La mela Lanzini Y Bueno Nos vamos otra vez Por el centro Porque siento que Por el centro Tenemos buena táctica Nos la tapan Dios mío La tapan Ahora sí Ahí está Vanaholt El defensa Vanaholt Y Bueno 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 Que se viene aquí Vanaholt Por el centro Tomala Compañero La mela Otra vez Vanaholt Aquí está Lanzini El tiro El tiro El portero Jones La La tapó bien La verdad es que se aventó Para el click De los fotógrafos Como diría El perrito Bermúdez Ahí la tienen ellos Los defensas Nada que destacar Y Bueno Se vienen ellos Nada Recuperamos Claro que sí A tres cuartos De cancha La Oh Dios mío Son Son Viene este coreano Son Y Bueno 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 Se fue Se nos acaba la cancha No pudimos hacer Nada Otra vez Se empiezan ellos Con defensas Ellos están abajo En este momento En lo táctico Ellos están abajo Estamos recuperando El balón Bien Lanzini Lo recupera Nada Se enredan ahí Los pies Y No podemos recuperar Nada Ellos siguen aquí Con su táctica Los rojos Y bueno Se va a meter por el centro Si no lo tapo Ahí está Tapado Dios 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 Ahí está el gol Oh Nos salvamos Lo oyeron Dijo What the fuck Así dijo El 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 otro jugador En línea ¿No? Y bueno Aquí viene Otra vez Zapa Costa Y otra vez La Mela Lanzini Vanaholt Este defensa Es muy bueno Corre la verdad Se me figuró mucho Un Miguel Ayun De la América Para todos Los que no Los americanistas Ya saben a lo que me refiero Miguel Ayun Este que subía Bajaba Y hacía goles Aquí viene Musa Dios No se pudo Musa No Más concretos Los pases Musa Vamos Ahí viene Rodríguez Con el balón Con el balón Este lateral Izquierdo Rodríguez Rodríguez Oh oh Fuera de lugar Fuera de lugar Estaba Pues muy adelantado ¿No? De su posición Era Muy claro Creo yo No Nada que discutir Nada que alegar Oh no Vamos a abrir Vamos a abrir por la banda Vamos 0-0 En este momento Señoras y señores Es el segundo partido El primer partido De la división 6 El segundo partido De este video Y bueno Nos recuperan Ahí el balón En 3 cuartos de cancha Si no ganamos este partido La verdad es que va a dar Mucha frustración Porque Eh Pues hemos venido Jugando bien Creo yo Tenemos táctica Tenemos gol Tenemos jugadores Porque no creo Que estemos tan Tan bajos de jugadores Creo que tenemos jugadores De nivel No jugadores de renombre Pero si tenemos jugadores De nivel Y ahí viene ahora si Bardi Se lo toca Musa Viene Musa Ole 1-2 Musa Nada Son Ah Este es el primero Son Mortar hacia atrás Este coreano Chino Japonés No sé qué es Eh Pero bueno Metió su gol No Metió su gol Es lo importante Empezamos bien 1-0 Con Son Pero lo que hace Musa Es increíble Se baila A toda la defensa Y bueno Increíblemente El portero La rechaza Y nos queda Ahí Para nuestra fortuna Y vamos El club deportivo Santa Rosa Empieza sacando Desde media cancha Ahí es bien Al ataque Ahí es bien Al ataque Están jugando Su partido Vámonos Otra vez La perdemos Ahí Creo que me hace falta Subir mis líneas Un poquito más Porque creo que Tenemos llegada Creo que él No está llegando Lo suficientemente Rápido Y por ahí Nos podemos Aprovechar De él Aprovechar Estos errores Ahí viene No fue penal No fue penal Me arriesgué Que me marcaran El penal Olé La mela Sterling Olé Vámonos Abrimos para Vanaholt Esta defensa Que es bastante Bueno La mela Otra vez Bardi Bardi Olé Bardi Musa Esta combinación Musa Bardi Me gusta muchísimo Siento que Tienen un buen toque Los dos Y bueno Nada que destacan Nos vamos al tiro de esquina Minuto 35 Vamos ganando 1 por 0 Tocan para atrás Raheem Sterling Musa Ok Viene la combinación Musa Bardi Nada Nada Musa Nada que destacar Se la quitan Ahí Al ras del área Ni modo Y vienen los rojos Viene Samedi A Mignolet Tapando El Aguantando Los embates Del contrario Que bueno Mignolet La verdad es que A veces si Siento que Su Su manera de proteger No es la mejor Como otros Pero A veces tiene Estos despuntes Que vale la pena Tenerlo A Mignolet Titular Indiscutible Este Mignolet Ok La Mela Nada Viene La Mela Viene La Mela Nada Musa Ok La Mela La Mela Bardi Viene Bardi Son Son De lo más destacable En este partido Para mi Ha sido el jugador Del partido Porque venlo Como corre Son A pesar de que No tiene el balón El corre El busca desmarcarse Y eso es jugar Sin balón Eso es una buena Táctica Ok La Mela Bardi 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 Ese es penal No nos marcan El penal No nos marcan El penal Que pena Porque Eso pierde Credibilidad En el juego Que no te marquen Ese tipo de faltas Yo estoy de acuerdo Que no todos Los contactos Son falta Pero toda Jugada por atrás Es falta Y debería ser marcada Con falta Toda llegada por atrás Y bueno Nos vamos al primer tiempo Que les cuento Uno por cero Vámonos al segundo tiempo El estadio lleno Es un juego Pero el estadio Está lleno O sea Vean el estadio Completito Ni un solo lugar vacío Vámonos al segundo tiempo Vámonos con Lanzini Ahora sí Vámonos Musa Vámonos con todo el ataque Hemos subido las líneas Hemos subido las líneas Las he adelantado A todo lo que da Viene Son Las adelanté Porque considero Que él no tiene Mucha llegada Por los laterales Y eso me Conviene a mí Ya que por el centro No puedo pasar Bueno pues por los laterales Lo que es Son Y lo que es Vanaholt Me van a ayudar muchísimo Vámonos a la recuperación ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no vi qué pasó Pero creo que me marcó Alguna Alguna falta por ahí Alguna infracción Vámonos Musa Ok Ole Musa Venga Bardi Nada 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 Se la quitan Muy bien Está defendiendo Muy bien Lo mal es que Él no tiene ataque Eso es lo bueno Él no tiene ataque Yo puedo aprovechar Y bueno Se viene otra vez Club San Francisco Tocan por la lateral Me va a notar Me va a notar Oh 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 Nada 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 Sacamos No permitimos Ningún tiro de esquina No permitimos sorpresas En este club Bueno Dejamos salir Saca de manos Vámonos Ok La mela Este tiene un buen pase Perfecto Raheem Sterling Se va por toda la banda Señoras Se la quitan Se la quitan A Raheem Sterling Es increíble No pude Llevármelo Cuando era una jugada Realmente Una jugada manifiesta De gol A Bill Jones Bill Jones Little John Se la quitan Ok Recuperamos Vámonos Todo al ataque Muy bien Aquí viene Son Es lo que les digo Yo por las laterales Me puedo aprovechar Y puedo meterme Hacia el centro Miren Ok Aquí no puedo Porque ya me llegaron dos Pero ahí está Por el centro Por el centro Viene Bardi Pensé que me había marcado Fuera de lugar Y la dejé Solté el botón Pero bueno Ni era fuera de lugar Hubiera sido un Bonito gol Y lo dejé pasar Ya ni modo Estamos lamentando El 2 a 0 Que hubiera podido Hacer un Muy buen gol Vamos a esperar Unos segundos A que este cuate Comience el juego Porque puso pausa Ahí está 3 2 1 Sale uno Entra otro Y bueno Nos vamos al tiro Esquina Que Eh Lanzini Viene el tiro El disparo Nada Ah Péñale a alguien Nadie le pega Termino marcando La falta Parece que alguien Un Un empujón ¿Verdad? Y nada Tenemos que aprovechar Estos minutos Que él está abajo Para irnos con la ventaja Un 2 a 0 No estaría nada mal Eh Siento que Que él Ahí está Siento que él es bastante lento En sus ataques Al momento de salir Por eso es que yo me aprovecho De esto Y bueno Aquí viene Vardy 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 Esto no las falla Golazo Señoras y señores De Vardy Esto no falla Los goles La verdad es que Vardy Nunca me ha decepcionado Golazo de Vardy Y bueno Ahí está Nuestro querido Delantero Vardy Como les dije Una jugada provechosa Él no tiene Velocidad Al momento de salir Hay que aprovecharnos De eso Para poder ganar Este partido Nuestro primer partido De la división 6 Y Bueno, bueno, bueno Aquí él se está aprovechando Y Uh Me burló Eso merece otro gol Eso merece que le haga otro gol Porque me burló No, no es cierto No hay que hacer este Soberbios, ¿no? Ahí viene Vardy 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 Olé Vardy Olé Vardy De esquina Tiro de esquina Me la Me la punteó Me la taponeó Y Bueno, yo no le pude pegar bien Le boté el botón ahí Pero Él va a hacer un golazo De Vardy La verdad es que va a ser No marcó el tiro de esquina Le rebota a su defensa Y no marca el tiro de esquina Son los errores que tiene FIFA 18 Que hay que corregirlos Yo creo que La gente de EA Sports La gente de FIFA 18 Tiene que corregir este tipo de problemas Porque Esos robotes son tiro de esquina No puede ser que no marque Esos tiro de esquina Ahí viene otra vez Lanzini Golazo de Lanzini Claro que sí Señoras y señores Se mete por el centro Le gana la espalda A los dos defensas Y bueno, nada que hacer Para el portero Tiro de Lanzini Rigolazo 3-0 3-0 3-0 nada más No está nada mal Para empezar la división Número 6 Este equipo que tiene Pues tiene buenos jugadores La verdad es que no No tiene buena descolgada Al momento de salir Y bueno Que vamos a ganar Atrasero de momento Ahí viene Ahí viene Eso Eso Gol Oh Poster Postero a dos manos Y vamos saliendo rápido Señores Olé Olé Que bonita crema Le hicimos ahí Cada vez me salen más Estas cuerdas Las llamadas cremas Las demás Jugadas de lujo Oh Viene Rojimi Sterling No es cierto Es Vardy Es Vardy Es Vardy Es Vardy Olé Vardy Parecía penal Marcaron tiro de esquina El lavanderado Marcó Coralanzini Viene Vardy Nada Señores Señores Oh Me la hizo Me hizo Me hizo un sombrerito Ahí Obviamente su delantero No tiene con qué avanzar Pero me hizo un sombrerito Increíble No pensé Oh Túnel Le hicimos un túnel Y vámonos Que eso es falta Señores Señores Es empujones Obstrucción Táctica Clara Oh Nada La diagonal mató Nada Ok Viene Musa Viene Musa Se la quita la Musa Y sale jugando Los rojos Quedamos dos contra tres Nada Nada Se la cubrimos No hay que dejarlo pasar Pero si pasaba el balón Quedaba solito Contra el portero Minuto ochenta Señoras y señores Ya está por terminar Ya estamos por ganar Nuestro primer partido De la división Número seis Gol No quería dejarlo en ceros Ya no se pudo dejarlo en ceros Pero bueno Un gol del club San Francisco Perdón Santa Rosa Yo San Francisco Es que tiene escudo De San Francisco Pero es Santa Rosa Vámonos con Musa Nada Señoras y señores Van a hold Este lateral Buenísimo Van a hold Si alguien está jugando FIFA Compren a Van a hold La verdad es que es un Muy buen lateral Tiene una buena Pasada Minuto ochenta y cuatro Estamos a Nada A nada De ganar nuestro primer partido Lanzini Bardi 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 Lanzini Nada Señoras y señores Y es falta Y es falta Rigurosa No marca nada El árbitro Que decepción Pero bueno Aquí sale otra vez Van a hold Para Son Son no puede hacer nada Parece que Él ya se encasilló Con sus defensas Ya se Ya se entusó Como decimos Futbolísticamente Atrás ya se encerró Vamos a terminar Este partido Lo mejor posible Tocamos para Rojo Rojo Para Lanzini Lanzini Para Musa De Musa Tocamos para Son Ok Ya están fuera de lugar Son Aquí viene Van a hold Bardi 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 Nada Señoras y señores Se la atrapan a Bardi No puede ser Ahí está Eric Lamela Rojo Otra vez para Lanzini Lanzini para Lamela Lamela para Bardi Es que este defensa Jones La verdad es que Muy bueno De su parte de él Y Donde está Pita el árbitro No pita el árbitro Otra vez la tiene él A ver si me hace el 3 a 2 Oh no Me va a hacer el 3 a 2 No puede ser Un muy buen tiro Señoras y señores Se acaba el partido Ganamos 3 a 1 Déjame tu comentario Está aquí este video Déjame tu comentario Déjame tus likes Saludos a todos Por ahí mis alumnos De la secundaria 15 Y nos vemos En la próxima 3 a 1 Ganamos Y Saludos